Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera mi camino. No me ha apartado de tus decretos, porque tú eres el que me enseña. Oye mi voz, Señor, por tu amor, dame la vida conforme a ti. Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera mi camino. Tus ojos son lámparas en mi cuerpo, y si son buenos, mi cuerpo tendrá luz. Yo soy la luz, y el que me sigue tendrá la luz que le da vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera mi camino.